Ha sido un momento bien crítico. Tiene 71 años y pues para mí es como un padre, ¿no? Porque mi padre falleció cuando tenía 10 años. El concentrador de oxígeno ha sido una gran ayuda y yo de verdad le doy gracias al alcalde por este gesto. Gracias que Dios le ha iluminado a este hogar con su presencia y tenemos a mi tío ya sano. Es como que él dice, no he vuelto a nacer hija, ¿no? Y eso, verle ahora sonriendo, a mí me ha dado mucha alegría.